Deja de llorar Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder que de mí te enamorarás por primera vez? Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder que de mí te enamorarás por primera vez? Deja de llorar, basta de llorar, ya no llores más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He querido hablarle al mar de mis penas y amarguras y desde mi habitación solo veo luna oscura He querido hablar de amor como lo hacen los poetas y mis letras mal escritas siempre encierran mis tristezas porque hay un ganador cuando dos personas se aman y una entrega lo que tiene porque hay un soñador y si eres perdedor siempre tienes malas cartas porque juegas con mi amor es que no tienes bastante y te gusta el humillarme yo me marcho con el sol y me olvido de tu amor si es que puedo y sé dejarte ya me ves que solo estoy no he podido abrir la puerta ni siquiera tu ventana ni un pellizco de esperanza ya lo ves que poco soy ni siquiera tengo sombra y si algún día me nombran debes saber que aún espero porque hay un ganador amor cuando dos personas se aman y una entrega lo que tiene porque hay un ganador porque hay un ganador y me olvido de tu amor si es que puedo y sé dejarte te 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 ¿A quién podrás amar después y dar tu corazón? ¿A quién, a quién le entregaste tu vida? Quisiera ser del eco de tu voz La sombra que quedó de tu pasado El hielo que derrita tu calor La luz que se convierta en armonía Quiero serlo todo y sé que no soy nada El hielo que derrita tu calor La luz que se convierta en armonía Quiero serlo todo y sé que no soy nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Robaste el color del amor Robaste el sabor a besos A quien le ofreciste tu corazón sediento Quisiera ser murmullo de tu aliento Quisiera ser el aire en tus caricias El fuego que se enciende en tu calor El agua que lo apaga en un momento Y de tanto querer Ya no quiero nada El fuego que se entiende en tu calor El agua que lo apaga en un momento Y de tanto querer Ya no quiero nada Ya no quiero nada ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Podrás amar después y dar tu corazón? ¿A quién, a quién le entregaste tu vida? ¿A quién, a quién? Música Aquel bello despertar al encontrarte a mi lado y nuestras almas fundidas en un descuidado abrazo Te sentí mía y lejana, tuve miedo de perderte Desde aquel momento supe, no dejaré de quererte Amame, como yo te estoy amando Amame, quédeme, siempre te estaré esperando Amame, fúndete en mis brazos tan ardientes Alegre a ti, con mis mañanas alegres Amame, como yo te estoy amando Amame, quédeme, siempre te estaré esperando Amame, fúndete en mis brazos tan ardientes Amame, alégrate, con mis mañanas alegres Desde que te conocí, me duele tu sufrimiento Amame, tanto amor que yo te di Tanto amor que yo no tengo Escucha, quiero decirte Algo que llevo muy dentro Tendrás que amarme con fuerza Por todo lo que llevo muy dentro Amame, como yo te estoy amando Amame, quédeme, siempre te estaré esperando Amame, fúndete en mis brazos tan ardientes Amame, amame, fúndete en mis brazos tan ardientes Alégrate, con mis mañanas alegres Amame, como yo te estoy amando Quédeme, siempre te estaré esperando Amame, lléngate en mis brazos para ti Ella es la única mujer En cuerpo y pensamiento que quiero poseer Ella es, incierto pasatiempo Medida equilibrada, de cuanto yo deseo Ella y yo que una vez merecimos Beber agua en los océanos Bien podemos llenar nuestras copas en vuestros arroyos Ella es mi motivo de volver Y mi dulce amanecer cuando estoy a mediodía Ella es, en cierto modo viento Que empuja nuestras velas Llevándonos a puerto Ella es una estrella pequeña Que da luz a mi propio universo Con su embrujo y su magia penetra en mis sueños profundos Ella es, en cierto modo viento 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 Ella es, enDownverse Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y una belleza muy fresca se bañaba junto al río en el rincón de la alberca. Un día tres motos llegan para sin ser vistos perlas. Necesitan ante esa flor rebosante de pureza. Y entre los tres y a la fuerza destruyeron en la niña la más grande de sus prendas. Y de aquel salvaje acto lleno de horror y violencia. Saliste tú mi buen niño para alegrar mi tristeza. Solo viví para ti, no me entregué fuera la fuerza. Y si eso es una ramera que venga Dios y lo vea. Vete a la escuela mi niño, pero vete sin vergüenzas. Con la cabeza bien alta y subidito a la cara. Si madre voy a la escuela. Y si a Pedro se le ocurre escupir en la cara. Madre, muchas gracias por ser una madre entera. Madre, muchas gracias por ser una madre entera. Madre, muchas gracias por ser una madre. Madre, muchas gracias por ser una madre. Madre, muchas gracias por ser una madre. Intento pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, lasmar tu mirada, pero poco a poco solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Tú sigues viniendo y sigues posando con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco. Y hay poco trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho, sospecho, sospecho. Sospecho que no tienes prisa y que te complace porque poco a poco solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Sospecho que no tienes prisa y que te complace. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Tu pelo negro resalta la claridad de tus ojos Por eso atrae las miradas tu andar pausado y airoso Y tu cuerpo cimbreante con una sombra perfecta Es el centro de mis sueños, es lo que a mí me atormenta Yo te amaré en silencio como aman los poetas Mis cartas serán versos, mis palabras promesas Y te amaré en silencio sin que nadie lo sepa Pero tu despertar será siempre un poema Cada día de mi vida recibirás una carta Una carta muy hermosa, una carta poesía Nunca te diré mi nombre, nunca firmaré esa carta Pero debe ser bonito saber que alguien te ama Yo te amaré en silencio como aman los poetas Mis cartas serán versos, mis palabras promesas Y te amaré en silencio sin que nadie lo sepa Pero tu despertar será siempre un poema Yo te amaré en silencio Ay, 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 ay Serena como un cielo de verano, tendiéndome su mano Me dijo que hay caminos con espinas, que dañan las vidas Que ya no necesita mis palabras, que quiere andar su vida ya sin mí Y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo con mis lágrimas dije así Te quise, te quiero y te querré, de la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá, que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré, que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Serena como un cielo de verano Ofreciéndome tu mano, me has dicho quiero andar otro camino Que es el principio de una vida sin tu amor Y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo con mis lágrimas te dije así Te quise, te quiero y te querré, de la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá, que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te dije, te digo y te diré, que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Que quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Pregúntale al manzano si yo te quise Pregúntale a sus ramas como soy Pregúntale a tu cuarto por las noches Respira aquel perfume bajo su sombra Y si el recuerdo no me nombra Entonces sí, tendrás razón Pregúntale a tu cuarto por las noches Pregúntale a tu cuarto por las noches Pregúntale a tu cuarto por las noches Pregúntale al silencio y al reloj Pregúntale a tus libros y a tus cuadros Pregúntale a tu cuarto por las noches Y si el recuerdo no me nombra Entonces sí, tendrás razón Aunque el jardín sigue igual, el manzano está frío Aunque la lluvia llenó aquel estanque vacío Ve a ver si encuentras amor, tan amor como el mío Que entonces sí, tendrás razón Ya sé que las tormentas siempre acaban Que el agua de los charcos la bebe el sol Yo quiero que te emborraches con mi recuerdo Y si no sientes que te mueres Entonces sí, tendrás razón Entonces sí, tendrás razón Entonces sí, tendrás razón Quisiera hablarte de amor Y sólo me salen versos Quisiera decirte siempre Quisiera decirte siempre Te quiero porque te quiero Te quiero No me preguntes razón Para quererte no tengo Ni falta mi hombre tampoco Para quererte por dentro Te quiero porque te quiero Y no sé si es malo bueno Quererte como te quiero Quererte como te quiero Querer como estoy queriendo A veces sueño con verte Durmiendo en la misma cama Y siempre que me despierto Me encuentro con que no hay nada Sé que tienes pocos años Y sé que no tienes nada A lo que quieras atarte Y que todo aún te cansa Pero te sigo queriendo Esperando a que comprendas Que vale la pena al menos Que alguien así Que alguien así Te quiera Te quiero porque te quiero Y no sé si es malo bueno Quererte como te quiero Querer como estoy queriendo Algún día al despertar Podré abrazarte en mis brazos Y entonces tú ya verás Vale la pena esperarnos Que alguien así Que alguien así Esos días malos en que no te encuentro Parecen alegres Parecen alegres y son sufrimiento Esos días grises que paso sin ti Me parecen tristes Solo hago sufrir Te escribí mil cartas Mil cartas he roto Todas las palabras Todas las palabras me saben a poco Esos días negros Cuando no te veo Cuando no te escucho Cuando no te siento Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Escucha mi canción directa al corazón Te siento estremecer cuando yo hablo Escucha mi canción Escucha mi canción Tal vez te suene a poco Pero es mi corazón Y para mí lo es todo Se me ha cansado el alma de llorar Ni allí siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera Ya ni siquiera quiero yo pensar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Y te escribo esta canción Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a ti El alma, que solo recita el alma, dame el pan que sobra en tu mesa, dame el vino que sobra en tu jarra, que si viene de tus manos tan blancas, no me parecen miradas, si un día cansada de besos, tus pasos te traen a mi casa, yo sabré comprender tu silencio y esperar tus migajas mañana. El mundo no entiende de amores, el mundo no entiende de nada, el mundo es un pobre poema, que solo recita el alma. El mundo es un pobre poema, que solo recita el alma. Amores igual que canciones, dolores igual que sonatas, todos flotan en el aire y son poemas del alma. Y el alma no entiende mis versos, se vende si quieres comprarla, el alma se creyó que los besos eran preluños de calma. Y es que el mundo no entiende de versos, el mundo no entiende de nada, el mundo es un pobre poema que solo recita el alma. La, 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 la. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. Durmiendo yo tuve dos sueños, soñando yo hablaba en mozalteo. Y mi voz se perdió ante la noche, y mis sueños murieron al agua. Y mis sueños se hicieron mayores, la noche olvidó mis palabras, sí. Y mi cuarto pintado de negro, lloró mi poema del alma. Y es que el mundo no entiende de sueños, el mundo no entiende de nada, el mundo es un pobre poema que solo recita el alma. La, 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 la te quiero tanto, porque me falta el aire cuando tú no estás, porque la gente es nadie cuando tú te vas, porque las golondrinas van a tu balcón, porque las aves frías buscan tu valor, porque la niebla duerme frente a tu portal, porque, porque y por cuándo, porque te quiero tanto, porque la rosa es blanca si lo pides tú, porque la noche es alba si te acercas tú, porque los perros duermen frente a tu portal, porque, porque y por cuánto, porque te quiero tanto, porque, porque, por cuándo, porque te quiero tanto, porque por las mañanas, cuando sale el sol, las golondrinas van a tu balcón, también mi pensamiento vuela siempre a ti, porque, porque y por cuándo, porque te quiero tanto, porque te quiero tanto, la 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 ¡Suscríbete al canal!